¿Quién la cuidará? 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 Y en mi memoria Rosas blancas Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ay, 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 es amor, es amor Estaba yo muy triste cuando ella apareció Tus ojos que fascinan me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije, morena, serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Estatuzo no tengo, soy uno cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, 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 es amor, es amor Ay, 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 es amor, es amor Estaba yo muy triste cuando ella apareció Tus ojos que fascinan me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme ella me conquistó Y solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije morena serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Estatuzo no tengo, soy yo no cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Es amor Es amor Yo no recuerdo por qué me tiré al vicio Dicen algunos Dicen algunos Dicen algunos fue por una mujer Que queriéndola como a ninguna Me dijo vete Me dijo vete y sin saber por qué Dicen tomaba según para olvidarla Y deliraba por esa decepción Pero ahora no sé ni su nombre Pero ahora no sé ni su nombre Y el mal recuerdo de mí ya se borró Ahora dicen que ya vive también en las cantinas Y que tomando delira igual que yo Pide que no la critiquen Por favor, no la critiquen Porque si llora seguro es por amor Chiquitita, bonita Ya no sufra Ay, 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 ay Dicen algunos que ya se molestaba Por ese tiempo que desperdicio en mí Yo no la culpo porque si fue tan mala Después de todo también debió sufrir Ahora dicen que ya vive también en las cantinas Y que tomando delira igual que yo Pide que no la critiquen Por favor, no la critiquen Porque si llora seguro es por amor Ando escaso de dinero Yo no puedo comprar tus amores Y aunque fuera un hombre rico No gastaba en comprar a las flores Ahora tienes Ahora tienes Quien te pague Los caprichos que siempre has tenido Pero el día que no haya plata Vas a hacer lo que hiciste conmigo Vas a hacer lo que hiciste conmigo Yo te quise Yo te amaba Y ahora solo deseo aborrecer Porque fuiste malapada Nunca más pensaré en tu querer Y con esta crisis Tú te vendes Yo no compro Un cariño compro Un cariño comprado no es bueno Un cariño comprado no es bueno Un cariño comprado no es bueno Que me quiera Que me quiera Que me quiera Que me quiera Nunca más pensaré en tu querer Nunca más pensaré en tu querer No me dejaste ni hablar Ni piensas que soy culpable Si ya dudaste de mi Que caso tiene explicarte Pobre de ti corazón Que la duda es tu enemiga Pues le crees al que dirá Y no a lo que yo te diga Lo que te cuentan por ahí Quizá también es mentira Cosas buenas que parecen malas Me dicen que no las haga Y las cosas malas que parecen buenas De esas no hay quien diga nada Cosas buenas que parecen malas Me dicen hay que guardarlas Y las cosas malas que parecen buenas Empiezan cada mañana Música Música Pobre de ti corazón, que la duda es tu enemiga Pues le crees al que dirán, y no a lo que yo te diga Lo que te cuentan por ahí, quizá también es mentira Cosas buenas que parecen malas, me dicen que no las haga Y las cosas malas que parecen buenas, de esas no hay quien diga nada Cosas buenas que parecen malas, me dicen hay que guardarlas Y las cosas malas que parecen buenas, empiezan cada mañana Cosas buenas que parecen malas, me dicen que no las haga Esta es mi vida, como un cuento me pasó Que una princesa, con sus ojos, me embrujó Y al besarme, muchas cosas prometió Esta es mi vida, y no es nada de ficción Que en un castillo, de amargura, me dejó Que en un calabozo, prisionero, de su amor Contra el dragón, de sus mentiras, yo luché Esta de mano, a sus pies, me derrumbe Contra el dragón, de su belleza, tratece Y así luchando, su corazón, yo conquisté ¡Suscríbete! 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 Esta es mi vida, y su manzana yo probé Con el veneno de sus labios me embriagué Con esa pócima encantado me quedé Contra el dragón de sus mentiras yo luché Espada en mano a sus pies me derrumbé Contra el dragón de su belleza tropecé Me hacía luchando su corazón yo conquisté Con el veneno de sus mentiras yo luché Día con día en mi mente siempre estás Siento un vacío tan difícil de llenar No sé qué hacer para olvidar No sé qué hacer si tú no estás Día con día desespero más y más Pero es inútil, se fue de la ciudad Nadie me puede consolar Solo mi herida tú sanarás Voy a pintar un corazón Para que sepas dónde estoy Si un día piensas regresar por ti Mi amor voy a esperar Voy a pintar un corazón Donde estuvimos tú y yo En esa banca esperaré todas las tardes Mi amor ¡Suscríbete! Día con día extraño yo su voz Siempre te llevo, amor mío, ¿dónde estoy? Es imposible soportar Que ya no quieras regresar Voy a pintar un corazón Para que sepas dónde estoy Si un día piensas regresar por ti Si un día piensas regresar por ti Mi amor voy a esperar Voy a pintar un corazón Voy a pintar un corazón Donde estuvimos tú y yo En esa banca esperaré todas las tardes Mi amor Cuando pienso en ti Mi tristeza crece Mi tristeza crece Tu recuerdo hiere mi corazón Y quisiera verte Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Cuando te veré otra vez Mi vida, ¿cuándo? Son las noches imposibles Sin tu calor ¿Cuándo te veré otra vez Mi vida, ¿cuándo? Son las noches imposibles Soñándote a ver Ven, 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 ven Mi amor Ven, 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 ven A alegrar mi vida Ven, 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 mi amor Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Es tu ausencia la razón Es porque te necesito Ni a mi amor Ni a mi amor Ven, 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 ven A alegrar mi vida Ven, 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 mi amor Son las noches imposibles, solo ya no puedo más Es ausencia la razón, ven porque te necesito a mí, a mí Amor, ven a alegrar mi vida Ven porque te necesito a mí, a mí, amor Ven porque te necesito a mí, a mí, amor ¿Qué puede ser más triste que un adiós? Intenso es el dolor que me has causado Que te ame tal vez no puedo evitarlo Me falta tu presencia aquí a mi lado Que ya no estés no puedo soportarlo Tu ausencia llenó mi alma de amargura Que vuelvas porque te amo, es mi reclamo Si supieras amor, cuánto te extraño Qué triste es un adiós, más triste que un adiós No hay nada en esta vida Es inmenso el dolor que en mí se originó Después de tu partida Qué triste es un adiós, más triste que un adiós No hay nada en esta vida Así he quedado yo, muy triste sin tu amor Sin lo que más quería Qué triste es un adiós, más triste que un adiós No hay nada en esta vida No hay nada en esta vida Es inmenso el dolor que en mí se originó Después de tu partida Qué triste es un adiós, más triste que un adiós Qué triste es un adiós, más triste que un adiós No hay nada en esta vida Así he quedado yo, muy triste sin tu amor Sin lo que más quería Sin lo que más quería Sé que te vas a marchar Hoy lo he sabido Y que tendrás nuevo amor Hoy me lo han dicho Es tan inmenso el dolor Que yo he sentido ¿Quién me ha robado tu amor? No lo he sabido ¿Quién me ha robado tu corazón? ¿Quién me ha robado tu amor? Vas a dejarme sin tu calor Por irte con otro amor ¿Quién me ha robado tu corazón? ¿A quién irás a entregar tu amor? ¿Quién me ha robado tu corazón? ¿Quién me ha robado tu corazón? ¿Quién me ha robado tu amor? ¿Quién me ha robado tu corazón? ¿Quién me ha robado tu corazón? ¿A quién irás a entregar tu amor? ¿Quién me ha robado tu corazón? 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 Al principio me hiciste tu amigo y después tu amante Y sin saberlo jugabas conmigo a mi espalda y delante Confiado te daba mi amor lo mejor de mi vida Pero tú en cada beso le hacías a mi alma una herida En tus manos vi un títere, un títere, un títere Manejado a tu antojo, a tu capricho En tus manos vi un títere, un títere, un títere Yo te di lo mejor y tú lo que quisiste ¡Gracias! Todo fue como un sueño muy bello en el cual yo era un príncipe El castillo en el que tú reinabas era mi corazón Confiado te daba mi amor lo mejor de mi vida Pero tú en cada beso le hacías a mi alma una herida En tus manos vi un títere, un títere, un títere Manejado a tu antojo, a tu capricho En tus manos vi un títere, un títere, un títere Yo te di lo mejor y tú lo que quisiste En tus manos vi un títere, un títere, un títere Manejado a tu antojo, a tu capricho En tus manos vi un títere, un títere, un títere Mi delito fue ser bueno contigo Y quererte sin medida Mi delito fue meterme en tu vida Tú mirabas en mí solo a un amigo Te gustaba que me vieran llorando Que supieran que tú no me querías Pero a solas me dabas esperanzas Esperanzas que solo eran mentiras Mi delito ya lo pagué y no me arrepiento Mi delito ya está saldado a muy buen precio Me dio trabajo pero no me arrepiento Me quedé solo y dicen que eso es más bueno Si mi delito es quererte Te querré toda la vida Te gustaba que me vieran llorando Que supieran que supieran que tú no me querías Pero a solas Pero a solas me dabas esperanzas Esperanzas que solo eran mentiras Mi delito ya lo pagué y no me arrepiento Mi delito ya está saldado a muy buen precio Me dio trabajo pero no me arrepiento Me dio trabajo pero no me arrepiento Me quedé solo y dicen que eso es más bueno Mi delito ya está saldado a muy buen precio Mi delito ya lo pagué y no me arrepiento Mi delito ya está saldado a muy buen precio Me dio trabajo pero no me arrepiento Me quedé solo y dicen que eso es más bueno Me quedé solo y dicen que eso es más bueno Me quedé solo y dicen que eso es más bueno Que cuando yo no estoy Tú le acaricias y besas Que le prometes mil cosas Cosas que yo no he de darle Te pido que ya no le hables Dime tú que me contestas Mira hermano hablemos de hombre a hombre Cuando la tengo en mis brazos Sin querer dice tu nombre Y yo no quiero perderla por mucho que tú le llores Tal vez te parezca tonto Lo que voy a proponerte Lo que voy a proponerte Vamos a amarla los dos Aunque lágrimas nos cuesten Vamos a amarla los dos, los dos, los dos Es mejor tener un pedacito de su alma Es mejor compartirnos este amor A perderla toda Pues su ausencia nos mata Vamos a amarla los dos, los dos, los dos Vamos a amarla los dos, yo no viviré sin verla Oye Mario ¿Qué te has puesto a pensar? Si ella nos quería a nosotros No Mejor no le preguntamos Ahí que quede Mira Mari Cuando la tengo a mi lado La siento mucho muy mía Y por ella muy amado Aunque un poco distraída Tal vez extrañe tus manos Tal vez extrañe tus besos Pero los dos nos amamos Oye hermano Cuanto acaricio su cuerpo Podría jurar que es feliz Es verdad lo que te cuento Pero después triste llora Recordándote presiento Tal vez te parezca tonto Lo que voy a proponerte Vamos a amarla los dos Aunque lágrimas nos cuesten Vamos a amarla los dos, los dos, los dos Es mejor tener un pedacito de su alma Es mejor compartirnos este amor A perderla toda pues su ausencia nos mata Vamos a amarla los dos, yo no viviré sin verla Vamos a amarla los dos, yo nací para quererla Vamos a amarla los dos, los dos, los dos Solo en mi habitación Viste, recordaba yo Tu amor Tu voz Tu mano Que me acarició Y no puedo más Y una lágrima más cayó Y miro hacia atrás Y una lágrima más cayó Una lágrima más Una lágrima más Una lágrima más Y una lágrima más Y una lágrima más Eres un gran amor Tarde, comprendo yo Te vi con él cuando tu boca besó Y no puedo más Y una lágrima más cayó Y miro hacia atrás Y una lágrima más frotó Una lágrima más Y una lágrima más Recuerdo los felices momentos que pasamos juntos No lo puedo evitar Y una lágrima más cayó La conocí en la plaza Ayer por la mañana Yo vendo recuerditos para las parejas Que por allí van Era como una diosa Y yo tan poca cosa Que se puede esperar De alguien que se conforma con lo que le dan Pidió una medallita Con el signo de Libra Y yo queriendo que ella se fijara en mí Pues se la regalé Se ve bien en su pecho Le dije sin derecho Porque se fue enojada Y no me dijo nada Creo que la regué Era del signo de Libra Era del signo Libra La que yo quise ayer Era del signo Libra Ay, es lo único que sé Y si cualquiera sin querer la mira Dígale que ayer yo me quedé llorando Pues entre la basura Ay, la medalla miré Estoy arrepentido De haberla confundido Porque le dio un regalo Que aunque no lo quiera Fantasía es Hizo bien en tirarlo Se va a manchar su pecho El mío ya está deshecho Y entre más me acuerde Más me va a doler Era del signo Libra Ay, la que yo quise ayer Era del signo Libra Ay, es lo único que sé Y si cualquiera sin querer la mira Dígale que ayer yo me quedé llorando Pues entre la basura Ay, la medalla miré Era del signo Libra Ay, la que yo quise ayer Era del signo Libra Ay, es lo único que sé Y si cualquiera sin querer Y si cualquiera sin querer He encontrado en mi camino Días de sol y oscuridad La mentira y la verdad He caído tantas veces Siempre al margen del error Y he pagado con dolor Pero ahora veo mi vida Como un nuevo amanecer Porque Dios me concedió Alguien que llame en un sueño Y no sé cómo agradecer Cuanto en mí se iluminó Chiquilla bonita Llegaste del cielo en nombre del amor Tu alegre sonrisa Me enseña en la vida El camino mejor Cuando iban acabando Mis fuerzas de ir caminando Me dices que vivo Y que aún sé llorar Chiquilla bonita Contigo ha nacido Mi nueva razón No estarás solita Estás muy adentro De mi corazón Con la luz de tu mirada Hoy ya no me falta nada Chiquilla bonita Siempre te he de amar Pero ahora veo mi vida Como un nuevo amanecer Porque Dios me concedió Alguien que llame en un sueño Alguien que llame en un sueño Y no sé cómo agradecer Cuanto en mí se iluminó Chiquilla bonita Llegaste del cielo en nombre del amor Tu alegre sonrisa Tu alegre sonrisa Me enseña en la vida El camino mejor Cuando iban acabando Cuando iban acabando Chiquilla bonita Estás muy adentro Chiquilla bonita 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 ¿Quién me ha robado tu gran amor? ¿Quién me ha dejado sin sentimientos? ¿Quién te ha apartado así de mí? ¿Quién me ha quitado la razón de vivir? Y te vas y me dejas sin ti Yo no sé qué será de mí Y aunque pienses que ha llegado el fin No vas a ser feliz Y voy a ser que dormida me ames Voy a ser que en la cama me extrañes Voy a ser que en las noches me hables Para ser el amor Y vas a sufrir Vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y te vas Y me dejas sin ti Yo no sé Qué será de mí Y aunque pienses Que ha llegado el fin No vas a ser feliz Voy a ser Voy a ser Que dormida me ames Voy a ser Que en la cama me extrañes Voy a ser Que en las noches me hables Para ser el amor Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Me vas a extrañar Y vas a extrañar Que difícil resulta aceptar El saber que te he perdido Y hoy no he podido conciliar Mi manera tonta de llorar Por ti, por ti Preguntándome dónde estarás Miro al cielo pronunciando tu nombre Y con la mayor sinceridad Te quiero, esa es toda mi verdad Pero tú, ya no estás Qué duro es llorar, llorar, sí Qué duro es saber que tú ya no vuelves más Que lo nuestro terminó Que todo fue por demás Que no hay más mañanas Para la ventana de mi corazón Qué duro es llevar Estar tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estaré esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás Que no hay más mañanas Para la ventana de mi corazón Que no hay más mañanas Y ya no sentir Y ya no sentir tu paz Y ya no sentir tu paz Y estaré esperando Y estaré esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás Lo que por mi culpa Tonta, como tú quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta, tonta, si por las noches ya no dormo en el trabajo, en el trabajo estoy pensando Tonta, esa situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta, como tú quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta, tonta, si por las noches ya no dormo en el trabajo, en el trabajo estoy pensando Tonta, esa situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta, como tú quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta, 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 si por las noches ya no dormo en el trabajo, en el trabajo estoy pensando Tonta, esa situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Tonta, pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Tonta, 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 si por las noches ya no dormo en el trabajo, en el trabajo estoy pensando Tonta, como tú quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta, tonta, si por las noches ya no duermo en el trabajo, en el trabajo estoy pensando Tonta, 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 tonta Tonta, esa situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta, 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 tonta Que te han visto llorar, me han llegado rumores Y hoy frecuentas los sitios donde hablamos de amores Que pareces nerviosa, que te duele la risa Y si alguien me nombra, te despides deprisa Que te han visto llorar, cuando juras tu amarte Que te inventas amores, por tratar de olvidarme Que de noche no duermes, y si duermes me sueñas Que te faltan mis besos, y te ahoga la pena Yo quisiera decirte, que me pasa lo mismo Que no sobra cariño, y no sobra egoísmo Yo quisiera decirte, que ya no puedo más Que daría cuanto fuera, que daría cuanto fuera Por volver a empezar Que te han visto llorar, cuando juras no amarme Que te inventas amores, por tratar de olvidarme Que de noche no duermes, y si duermes me sueñas Que te faltan mis besos, y te ahoga la pena Yo quisiera decirte, que me pasa lo mismo Que no sobra cariño, y no sobra egoísmo Yo quisiera decirte, que ya no puedo más Que daría cuanto fuera, que daría cuanto fuera Por volver a empezar Por volver al pesar Por volver al pesar Por volver al pesar A mi triste corazón, que nada lo consuela Deseándole ayudar, le dije ya no llores Él me contestó, por ella sufro Yo sin su amor, soy un vagabundo Y mi corazón, es un vagabundo Por este mundo, tal vez hallará Un amor de verdad Y mi corazón, es un vagabundo No tiene rumbo, no se detendrá Hasta que alguien lo sepa amar A mi triste corazón, quise explicarle Que en el amor, a veces se pierde Y mi corazón, es un vagabundo Por este mundo, tal vez hallará Un amor de verdad Y mi corazón, es un vagabundo No tiene rumbo, no se detendrá Hasta que alguien lo sepa amar Y mi corazón, es un vagabundo No tiene rumbo, no se detendrá Ni el primero ni el último Que fracasa en conquistar Una mujer No soy el único A quien desprecian por tan pobre ser Ni el primero ni el último Que se atreve a confesar Su decepción No soy el único A quien le rompe en el corazón Yo no le ofrecía la luna, no Porque no, no es mía Yo no le ofrecía el sol Tal vez se quemaría Le ofrecía un corazón Que de amor la vestiría Contestó que no Que un corazón no lucenó Y de hambre se moriría Ni el primero ni el último Que se atreve a confesar Su decepción Su decepción No soy el único A quien le rompe en el corazón A quien le rompe en el corazón Que un corazón no lucenó Y de hambre se moriría A quien le rompe en el corazón Que un corazón no lucenó Y de hambre se moriría Que un corazón no lucenó Y de hambre se moriría Que un corazón no lucenó Y de hambre se moriría Ella se fue al comenzar Al comenzar la mañana Y me dejó un gran vacío En el alma que me acaba Era mi amor el sueño blanco Lo que yo esperé Que en mi dolor Se ha convertido y me mata Me mata Ella se fue Y me dejó clavado su amor Dime señor Como la voy a olvidar Líbrame De quererla tanto Líbrame De su desencanto Líbrame Fue la desventura De mi amor Y nunca volverá Líbrame Mata su recuerdo Líbrame De mi desconsuelo Líbrame Bórrala de mi alma Por favor Sácala de mi corazón No ¿Qué voy a hacer Con los recuerdos Que me dejó Los quemaré Y tiraré Las cenizas En el mar Ella se fue Y me dejó Clavado su amor Dime señor Como la voy a olvidar Líbrame Líbrame De quererla tanto Líbrame De su desencanto Líbrame Fue la desventura De mi amor Que nunca volverá Líbrame Líbrame Mata su recuerdo Líbrame De mi desconsuelo Líbrame Bórrala de mi alma Por favor Sácala de mi corazón Arráncala de mi corazón Arráncala de mi corazón Cuando salí de aquel lugar Tuve que ser fuerte Para no llorar No pude evadir Su triste mirar Y dentro de mí Aún puedo escuchar Su voz Decir Te voy a esperar Cuando salí de aquel lugar Yo le pedí de dar una señal Que sería una rosa en su balcón Y que al regresarla Tomaría yo Así sabría que estás ahí Deja una rosa en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volver a estar Deja una rosa en tu balcón Tú alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Te quiero más y más Deja una rosa en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volver a estar Deja una rosa en tu balcón En tu balcón Tú alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Te quiero más y más Te quiero más y más La puerta se cerró Y tú te fuiste, llorando me quedé, me quedé triste Y en el lugar en que antes tú estuvieras, solo quedaba un mundo de tinieblas Nunca comprendí por qué lo hiciste Que en el fondo de mí mi amor gritaba, que no ibas a partir, que te quedabas Más mi loca esperanza susurraba, que no ibas a partir, que te quedabas Nunca comprendí por qué lo hiciste Y me quedé en mi lecho cavilando, intentando encontrar ese motivo Que te hizo desistir de mi cariño Y nunca comprendí por qué lo hiciste Si era un amor tan grande el que nos da tu amor Si era tan infinito nuestro horizonte Si éramos tan dichosos Vida Nunca comprenderé por qué lo hiciste ¿Por qué te fuiste, mi amor? Chiquitita Y me quedé en mi lecho cavilando, intentando encontrar ese motivo Que te hizo desistir de mi cariño Y nunca comprendí por qué lo hiciste Si era un amor tan grande el que nos da tu amor Si era tan infinito nuestro horizonte Si éramos tan dichosos Vida Nunca comprenderé por qué lo hiciste Nunca comprenderé por qué lo hiciste Corazón Corazón No seas así, fíjate de quién te enamoras Date cuenta que una vez más un amor has perdido y le lloras Es que no sabes medir todo de ti Lo entregas y el amor te alivió tus heridas Al final te dejo una más Si te vuelves a enamorar Corazón, no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también Y no soportaría una más Si te vuelves a enamorar Es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Corazón, ya sabes qué hacer Corazón, entiéndelo bien El amor no es como pensabas Hay quien sabe herir por herir Y que no da nada por nada En pasiones encontrarás Aquí y allá donde quiera existen Echa mano de tu experiencia Ten cuidado de no caer Si te vuelves a enamorar Corazón, no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también Y no soportaría una más Si te vuelves a enamorar Es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Corazón, ya sabes qué hacer Si te vuelves a enamorar Corazón, no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también Porque tus penas son las mías también Y no soportaría una más Si te vuelves a enamorar Es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Corazón, ya sabes qué hacer Con todo cariño para mi viejo Porque en él siempre encontré Una bendición Y un padre nuestro Una banda y un corrido Es lo que pidió mi viejo Diosito le concedió Se le cumpliera el deseo Y rodeado de sus hijos Dio bendición y consejo Hombre de gran corazón Que velaba por sus hijos En donde quiera que esté Sus bendiciones recibo Y tristemente una banda Oigo que canta un corrido Recuerden siempre este viejo Y esa madre que ahora tiene Eduquen bien a sus hijos Con dignidad y de frente Que en mi familia no ha habido Un hijo desobediente Con dinero no se compra Ni la amistad Ni la amistad ni el amor Yo quise ser un buen padre Por mis errores perdón Como no tengo dinero Les dejo mi bendición Cuando se murió mi padre No le fuimos a enterrar Porque sembramos a un hombre Que en la vida supo amar Esa banda y el corrido Mi viejo pudo escuchar No tu veías sin suave No te saving ¿Verd wool la치 para el café? ¡Suscríbete! No te ofides Música Las cosas de mi querer se cuecen aparte Aún con tu negra traición voy a perdonarte Por un respeto al amor que nació en mi pecho No voy a llorar frente a ti bajo el mismo techo ¿Quién iba a pensar que tú sería quien iba a matar? Aquel sentimiento que hasta con el viento se mandaba a acariciar Hay cosas que yo no sé, como pueden suceder Me duele tu infamia, mas de que me muero si ya no te vuelvo a ver Ay, así es, así es Mi querido Cuco, así es Estas cosas que pasan Música Saber que ahora solo serás para mi prohibidas Música ¿Quién iba a pensar que tú sería quien iba a matar? Música Aquel sentimiento que hasta con el viento se mandaba a acariciar Hay cosas que yo no sé, como pueden suceder Música Me duele tu infamia, mas de que me muero si ya no te vuelvo a ver Música Música Miraba al cielo y empezaba a soñar Quería una estrella que pudiera alcanzar Que con su brillo motivara a volar Llenara mi vida de luz ¿Quién iba a pensar que eres tú? Música Dame un motivo para poderte amar Música Tal vez tus besos me sabrán diferente Otro motivo que me hará suspirar Tal vez será lo que yo traigo en la mente Si tú me dices que motivos tendrás Para quererte por toda la vida Música Alguna noche no podremos dormir Música Por ver, mirar, nacerá un gran motivo Música Dame un motivo para poderte amar Música Tal vez tus besos me sabrán diferente Otro motivo que me hará suspirar Tal vez será lo que yo traigo en la mente Música 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 Dame un motivo para poderte amar Tal vez tus besos me sabrán diferente Música Otro motivo para poderte amar Música 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 Por ver, mirar, nacerá un gran motivo Dame un motivo para poderte amar Tal vez tus besos me sabrán diferente Otro motivo que me hará suspirar Tal vez será lo que yo traigo en la mente Si tú me dices qué motivos tendrás Para quererte por toda la vida Alguna noche no podremos dormir Por ver, mirar, nacerá un gran motivo Llamar, nacerá un gran motivo Te prometo que el domingo haré realidad tus sueños Entraremos a la iglesia para ser al fin tu dueño Llevarás vestido blanco Y flores entre tus manos De orgullo estarán llorando Tus padres y tus hermanos Y frente al creador que es todo Haremos una promesa De vivir toda la vida En la riqueza o pobreza Y cuando demos el sí Lo haremos con la esperanza De no quitarnos jamás Amores de par de alianzas Ese par de anillos Con nuestros nombres grabados Ese par de anillos Para dos enamorados Ese par de anillos Con nuestros nombres grabados Ese par de anillos Ese par de anillos Para dos enamorados Ese par de anillos Con nuestros nombres grabados Ese par de anillos Ese par de anillos Para dos enamorados Ese par de anillos Con nuestros nombres grabados Ese par de anillos Para dos enamorados Ese par de anillos Ese par de anillos Con nuestros nombres grabados Ese par de anillos Para dos enamorados Ese par de anillos Con nuestros nombres grabados Ese par de anillos Ese par de anillos